UNIDOS POR LA VIDA UNIDOS POR LA VIDA No hay nada que temer, no hay nada que temer. Marcho para recordar que siempre hay una manera. Los demás levantan la voz porque la calle es nuestra. Yo canto para recordar. Hoy yo te quiero pedir que vengas conmigo a gritar. Por el derecho a nacer, gracias a ti yo lo haré. Hoy yo te quiero pedir que vengas conmigo a gritar. Por el derecho a nacer, gracias a ti yo lo haré. La calle es nuestra. Vamos ya llegó el momento. Vamos a defender la vida. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Marcho para recordar que siempre hay una manera. Los demás levantan la voz porque la calle es nuestra. La calle es nuestra. Yo canto para recordar. Hoy yo te quiero pedir que vengas conmigo a gritar. Por el derecho a nacer, gracias a ti yo lo haré. Hoy yo te quiero pedir que vengas conmigo a gritar. Por el derecho a nacer, gracias a ti yo lo haré. Hoy yo te quiero pedir que vengas conmigo a gritar. Por el derecho a nacer, gracias a ti yo lo haré. Hoy yo te quiero pedir que vengas conmigo a gritar. Por el derecho a nacer, gracias a ti yo lo haré.